bien buenas tardes muchas gracias por invitar ahora de buenas noches ahora buenos días porque que nadie sabía que ahora vamos a ver bien mi nombre es flor liria también vengo del ensanche luperón y soy carismático bendito sea dios familia cuida usted habla vamos allá mi hermano saludo eso mi nombre es carlos al monte represento a los salesianos don bosco madre hay mi madre mira ahí está ahí está el equipo producción que está por ahí atrás también está en su salesiano vamos allá que bueno que bueno que nos acompañan que chévere saludos mi nombre es damaris rodríguez santo domingo este igual que mi compañera aquí y soy salesiana vamos allá pero noche el cha como dice ahora sí mi hermano ahora sí buenas noches mi nombre es michael manzanillo soy de ciudad juan bosch servidor del grupo de oración soplo de vida y soy carismático y dios mío yo sé que tu mamá en la casa está diciendo le falta decir que el más bonito de aquí pero está bien está bien déjalo vamos allá mi hermanita hola a todos yo soy aida maría liria ferrer soy del grupo de oración juventud levántate y síguelo y represento a la renovación carismática católica bendito sea dios mire esa muchacha es familia tuya sí igualita como dice familia y para continuar y cerrar este este equipo que nos toca hoy también tenemos un gran jurado muy parecido también lo que le falta a uno le sobra al otro pero eso pero aquí está nuestro jurado aquí está nuestro jurado fíjense aunque ustedes vean al blanquito gordito mírenle los cuadros y po está bien de cuadro está bien de cuadrito ahí nos acompaña vamos preséntense ahí yo soy feral vázquez familia de cándido y del ministerio militantes encantado de estar aquí a compartir a formarnos juntos a ver quién gana ay mi madre vamos allá y usted comandante bueno yo soy una ficha sumamente repetida aquí yo soy ricardo suazo soy del ministerio militantes y estamos aquí para servir a como siempre y como dice feral a ver quién gana familia ay dios mí familia vamos de una vez de una vez con esta viene y acontece veamos a la primera pregunta familia recuerden que van a tocar su campanita desde que tengan la respuesta vamos a ver primera pregunta quién es el que vive cristo que eso no se le olvide a ningún cristiano el que vive es cristo no gallemos escuchen esto nunca el cristiano debe de que esa campana de una vez cristo de día de tarde y de noche a la hora que sea y donde sea quien vive es cristo amén ahora si va la primera pregunta la de verdad la que vale la que vale familia en qué ciudad el profeta daniel desarrolló su misión babilonia no yo no sé no me miren para allá me miren al jurado seguro seguro según la última respuesta si seguro si no fue jerusalén no todo va a salir bien yo no me miren dios mío dios mío espérense que el jurado no ella no ha dicho la respuesta es lo que el jurado diga jurado de mi intimidad jurado positivo vive cristo muy bien muy bien y todavía llevan por esa pregunta qué nombre tenía el rey de babilonia jurado digan ustedes quién tocó primero bueno ellos respondieron bien la anterior y fue al mismo tiempo si tocaron al mismo tiempo no no si por eso dije jurado digan ustedes vamos a ver qué pasa si le pasamos la pelota que vamos allá Nabucodonosor wow dios mío como fue no fue a balthazar ay mi madre no 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 estoy segura estamos todos segura eh no qué dices de helado no se dios mío que viene familia ese mismo tipo no lo voy a repetir repite lo que son leyes ya en la casa vea invadió jerusalén y pues daniel fue parte de esos jóvenes que fueron a babilonia desterrados y fue muy amado fue muy amado por dios por los reyes de babilonia tu mamá también tiene que estar contenta pero no 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 pero es muy importante porque el de ustedes lo iniciaron somos familia aunque gane el que gane somos hermanos somos hermanas comemos todo familia perdón no es por meterlo bajo presión tú sabes pero me acaban de informar que la gente de la parroquia santísima trinidad está en sintonía con el programa no cojan presión pero es así si la bichuela cuando no la ponen la olla de presión también aplaudieran y la ablandaran de una vez no cojan presión estamos blanditas ya pero no pasa eso en la cocina familia viene y acontece tercera pregunta ahora a qué castigo fueron condenados los tres amigos de daniel por no adorar a dios a qué castigo fueron condenados los tres amigos de daniel por no adorar a dios pero tú no puedes tener la mano arriba de la campana pero dios y ella dice que respetando las reglas dijo amárenlo por favor familia lo que están allá en la casa saben déjenme terminar la pregunta porque ellos tenían la campana y yo no he terminado de leer la presión el amigo la presión la presión viene y acontece la pregunta a qué castigo fueron condenados los tres amigos de daniel por no abandonó por no adorar al dios vamos allá vamos allá que lo iban a o sea lo echaron al horno de fuego porque hay no porque estaba encendido y todo ahora yo lo específico justamente como lo dice el jurado responda pero eso es lo que dice la biblia jurado positiva si se ve que producción producción vayan anotándome los puntos el jurado también papá 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 en el horno de fuego claro claro que sí fueron condenados al horno de fuego y es que en ese tiempo todas las personas que fueron a desterrada babilonia pues si no adoraban o se iban en contra de las creencias de los dioses de los reyes de babilonia pues eran condenados a un castigo de muerte y ese fue uno de los castigos de muerte pero vamos a continuar porque hay algo muy interesante ahí pero que lo va a decir carlos no 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 lo que pasa es que vamos a seguir abundando en el horno de fuego en el horno de fuego entonces si seguimos dando información pero todos los castigos que se empleaban se imponían en ese tiempo eran castigos de muerte por no adorar a los dioses de los reyes de de babilonia exacto y resulta que entonces nabucodonosor había había convocado a todo el mundo a adorar a sus dioses y fueron y le dijeron mira los tres amigos de daniel no están adorando y él los llamó les dijo que lo hicieran como que le dio otro chance y dijeron es que no lo vamos a hacer no se doblaron entonces le dijo bueno pues daniel no quería pero luego lo mandaron a la hoguera no familia viene ya viene ya la otra que hicieron los amigos de daniel mientras estaban en medio de las llamas pero dios mío pero que lo que está pasando del lado azul que lo que está pasando vamos a darle un chance a otra persona exacto si una de las chicas a ver una de las chicas no porque ellos querían hablar de nuevo una de las chicas cuánto tiempo llevan porque son 30 segundos espérate 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 entonces hay que pase el balón ok vamos allá de ser rápido que está contando el tiempo de arriba yo recuerdo que ellos estaban clamando a dios en ese momento lo que diga lo que digan ustedes a mí no me miren vamos a pasar qué dice el público no hay público no hay público no hay público vamos a pasar vamos a pasar está cerca pero vamos a pasar está cerca está cerca de verdad es verdad vamos a ver vamos a ver ellos cantaron y oraron excelente excelente por qué por qué por qué por qué dije que no era dijimos que no era que pasara el balón exacto por qué pasamos el balón porque si bien es cierto ellos estaban orando a dios ellos estaban haciendo oración de alabanza ellos estaban cantando cánticos estaban estaban alabando al señor no estaban exactamente clamando y hay cierta diferencia entre una cosa no no claro es muy importante familia que entendamos esto como cristianos la diferencia del clamor y de la alabanza así es amén entonces es muy importante que ahí en tu casa te quedes así como yo sin moverte vamos a una pequeñita pausa y al retorno continuamos con más en este tu espacio el giroscopio no 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 no